La verdad que viene muy movida esta agenda este fin de semana, pero bueno, por suerte, la verdad que es espectacular. Creo que el tiempo va a acompañar también, por lo menos hasta por allí, hasta últimas horas del domingo, bueno, para nosotros es fundamental. El año pasado lo quisimos extender porque el cerro está topeado en las 3.000 personas y bueno, por allí pudimos sacar de la manga una carrera de 4 kilómetros, también un poco antes, que a partir de las 19.30 se corría, tuvo muy buena participación y esta vez con un récord nuevamente que van a participar unos 3.400 participantes. Los 3.000 del cerro más esta carrera de 4 kilómetros anterior a la subida del cerro que bueno, que va a ser 19.30 y bueno, va a tener esos 4 kilómetros como te decía. Y la de tradicional a las 21 horas como siempre, bueno, eso no se ha modificado. Lo que también tenemos, y no olvidarse de los padres de llevar a los chicos a las 18.30, bueno, la carrera, la previa allí con los niños, con los menores, que bueno, para nosotros sigue siendo una de las prioridades de esa tradicional corrida de San Antonio.